Arena Alicia López Galván Bonilla Atsiri Rodríguez Martínez Daniela Fernanda Melgarosa Bastián Tania Andrea Gómez Román Diana Galavís Griones Tenemos que ser ejemplo de la política pública, de lo que queremos hacer en nuestra ciudad, en nuestro país y es por eso que hoy anunciamos ante la opinión pública este esfuerzo inédito de cualquier municipio en el país somos pioneros en crear estas 26 unidades de género que estarán instaladas en todo el ayuntamiento de la ciudad lo que significa una unidad de género por cada dependencia nos estamos convirtiendo, insisto, en el primer municipio en el país en poder crear, operar esta estructura institucional permanente es permanente para la política pública de género y les agradezco a todos y cada uno de los titulares que van a estar encabezando este esfuerzo porque van a ser los ojos van a ser los oídos van a ser también quien encabece y lideré lo que nosotros queremos hacer en este esfuerzo importante de tener esta igualdad entre hombres y mujeres nosotros estamos comprometidos en este gobierno de que así sea de que puede existir esta igualdad entre las mujeres y entre los hombres y por supuesto y lo ratifico también puntualmente para contribuir y erradicar todo tipo de discriminación y violencia de género en cada secretaría y también en todas y cada una de las dependencias yo les pido también a los titulares de las dependencias que aquí nos acompañan que apoyen que estén interesados que se coordinen con cada uno de los responsables de las unidades de género